Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión traigo una pequeña partida, es una partida grabada de aquí del modo cine de Glutti Black Ops 2 Que pues, gracias a Dios tuvo modo cine porque pues he sacado muchísimas partidas Y no las he grabado al instante se podría decir y pues utilizo el modo cine para grabarlas Y pues para poderlas subir Y bueno, es una partida jugando en Raid me parece Ya tanto tiempo jugando en el juego que ya ni me acuerdo del nombre de los mapas la verdad Pero bueno, traía de rachas lo que viene siendo el helicóptero furtivo, el orbital y el dron de Skoltam Y pues me funcionó perfectamente esta combinación de rachas Pues para matar un mogollón dirían muchos Para matar muchos Para hacer una masacre al inicio pues no me sacó las rachas rápido Porque pues si se dan cuenta, todos se la pasaban cubriendo B Pero cubriendo esperando a que pasaras O sea, tipo campeando Y pues por ese motivo yo no salía tanto Más que nada me quedé hasta por aquí, por estos lugarcitos Intentando que no me vieran Que no me, pues pudieran disparar Para poder este, conseguir la racha Aquí ya como me faltaba muy poco Pues decidí no arriesgarme Y mejor esperar tantito Esperar a que pasaran A esperar a hacer lo mismo de ellos A hacer lo mismo que esos tipos estaban haciendo Porque pues si se pueden dar cuenta Hay como 3, 4 aquí por donde yo estoy Y de pronto todos desaparecen Y nada más quedo yo Eso es algo que pues también me estaba dando cuenta Y pues por lo mismo este, no salía mucho Esperaba que vinieran mis compañeros Y pues ya este Una vez que mis compañeros pues estuvieran cerca Y pues este, los tipos empezaron a disparar Pues ya sabría donde estarían Donde estarían los enemigos Se podría decir Y bueno aquí como veo que ya empiezan a avanzar mi equipo Pues yo avanzo con ellos Aunque matan al tipo con el que iba Y aquí la verdad me salvaron Porque estuve a punto de que pues me mataran Faltándome poquísimo para la racha Pero bueno aquí tomo la bandera Y pues ya este, saco la racha Todas las rachas Es lo bueno de esta, de esta combinación de rachas Pues no tienes que estar esperando a A sacarte una por una Sino que pues la sacas Y la sacas casi al mismo tiempo las 3 A veces 2 Porque pues Están muy cercanas a puntos Pero creo que el drone escolta Necesita 100 puntos más que el helicóptero O algo así 150, 200 No, no recuerdo bien Pero pues están muy cercanas Entonces es muy fácil sacarse las 3 Si sacas una pues ya Lo que te falta para la otra En cambio si traes rachas muy altas Pues tendrías que jugártela mucho Para que no te maten Y pues este Juntar la siguiente racha Si se pueden dar cuenta aquí El helicóptero pues mataba bastante El drone escolta No se ni que era Creo que era el drone escolta Y pues junto con el orbital Con la asistencia del orbital Junto con las muertes del drone escolta Y las muertes del helicóptero furtivo Pues ya había sacado el siguiente No, este Siguiente helicóptero furtivo Y pues ya este Iba muy Muy bien la verdad Ya lo que me faltaba Para la siguiente racha Mataba 1 o 2 A lo mucho Y pues este Ya conseguía lo que viene siendo Otra vez la racha Que es lo que Intentamos hacer en esta ocasión Aquí pues este Una vez que saqué yo Mi primer orbital Pues si se pueden dar cuenta Todos empezaron a sacar rachas Creo que es el zor El que se saca los perros Y pues si se sacó los perros Entonces también se sacó el orbital Y pues Fenomenal para mí Y ya como este Se podría decir que yo ya Ya tenía el orbital Pero como estaba uno activo Pues ya me decidí a esperarme A intentar matar a uno Primero estaba viendo Si se ven enemigos todavía Porque pues ya no mataba Nada a mi helicóptero Ni nada Y como vi que estaban tomando Las banderas Pues decidí ir con ellos Y pues tomar la bandera No 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 dejar los puntos Que pues son gratis Son 200 puntos gratis En tomar una bandera Es lo Lo fenomenal de aquí De Black Ops 2 Y si pues matas a uno Tomando la bandera Ya son otros 200 puntos Que pues Fenomenal la verdad Y esta parte me dio risa Habiendo tantos enemigos Pues no maté ninguno Con el Con el C4 Todos fueron con el arma Una triple baja ahí Y pues este Ya como Los enemigos están muy lejos Y ya se acabó el tiempo Pues todos están tomando Las banderas Así que pues me quedé Y ya lo que me faltaba Para la siguiente racha La verdad Es una partida Fenomenal por eso Porque pues no paro Y justo cuando Se puede decir que se acaban Las rachas Ya estoy sacando la otra No me matan tan rápido Y pues aquí ya tengo La racha Para la siguiente ronda Nada más tomando Banderas Voy no sé cuánto La verdad No puedo verlo Desde aquí Del Sony Vegas Y pues este Eso es lo que les decía En este mapa Las rachas Como viene siendo Como el Low Star Funcionan fenomenal Pero pues yo quise Cambiar un poquito Quería Variar un poquito Con las rachas Porque siempre viene siendo Perros Enjambre Y el Orbital O Low Star Y perros Y el Orbital Así que pues me decidí Poner pura racha Se podría decir que Que De aviones O sea Puro Puro por el aire Y pues me decidía Por el Helicóptero furtivo Y por el Drone Escolta Así que pues este Me funcionó Fenomenal La verdad Siento que me estoy Quedando sin aire Hace mucho No comentaba partidas Y pues comentar Una de 10 minutos Como que Me siente algo raro Pero bueno Y ya este Quería cambiar Un poquito De tema ahorita Ya comenté mucho De la partida Así que pues Quería decirles Del sorteo Del sorteo Minecraft Premium Muchos no lo hicieron Bien Como se debía hacer Bueno Como se debía hacer Las opciones Para participar No sé como decirlo bien Las reglas Para participar Muchos no Hicieron los pasos Como eran Así que pues Les digo otra vez Como se hacen Vamos a Pues poner El sorteo Un poquito Para pues Para que le de Tiempo a A todos De pues Este Hacerlo bien Aquí me matan Y bueno Este Para participar En el sorteo Tienes que Pasarte por Facebook Por la página De Facebook Tiene que ser A fuerzas Tiene que Dejarme una Publicación Ahí en Facebook Dejarla ahí Obviamente Dejarme una Publicación Ahí en Facebook Diciendo Participo Minecraft Premium Es como Por ejemplo Si estuvieras Publicando algo En la biografía De un amigo Tuyo En lugar de ser Un amigo Tuyo Me vas a Publicar a Mi En la página De Facebook La cual Va a Estar En la Descripción Como Siempre Simplemente Es eso Participo Minecraft Premium Ahí en Facebook Y pues Ya está No Hay mucho Que decir Muchos Si lo Hicieron Bien Pero Pero Otros No Lo Hicieron Como Era Y por Eso Decidí Este Posponer Se Podría Decir Que El Sorteo Para Que Los Que Participaron En O sea Los Que Comentaron En El Video Pues Lo Hagan Bien Para Que Todos Se Queden Dentro Del Sorteo No No Se La Verdad Que Como Lo Vaya A Hacer Si Vaya A Contarlos Del Video También O No Recientemente Creo Yo Que Ya Debí Haber Subido Un Video De Black Cups No Zombies Pues Diciendo Era Más Que Nada Informativo Ese Video Diciendo Como Debían Ser Los Participantes Como Debías Hacerle Para Participar Y Este Pues Espero Ya Haberlo Subido Es Que He Tenido Un Poquito De Problemas Con Mi Internet Así Que Pues Este Yo Siento Que Para Para Estos Días Ya Ya Está El Video Para Estos Días Cuando Este Video Publicado Se Podría Decir Yo Pienso Que Ya Debe Estar El El Video Anterior El De Black Ops Uno Zombies Y Bueno También Decirles Que Algunas Serias Que Tenían En El Canal Como El Road to Trick Shot No Van a Desaparecer Yo Se Que Nada Más Se Podría Decir Que Subió Un Episodio Pero Pues Este Pienso Subir Más Episodios De Hecho En El Road to Trick Shot Me Me Quedé Porque Según Yo Estaba Haciendo El Equipo Y Pues Al Final Nunca Lo Completé Estaba Haciendo Un Equipo Que Supiera Hacer Trick Shot Que Supiera Jugar Con Sniper Y Pues Para Hacerlo Mejor Buscar Y Destruir Porque Sinceramente Que Yo Hago Un Trick Estaría Difícil Pero Pues Hay Muchos Que Si Saben Bastante De Como Hacer Trick Shot Y Por Eso Estaba Haciendo El Equipo Me Quedé Un Poco Atorado Escogiendo Creo Que Ya Lleva Cuatro Dentro Del Equipo Pero Pues Me Quedé Un Poquito Atorado Esperando A La Respuesta De Algunos Y Pues Este Yo Pienso Que No Les Voy A Decir Mentiras No Les Seguir La Seria No Se Va A Quedar Atrás Ninguna Seria Se Va A Quedar Atrás También Estamos Con El Roar Tu 100 Bajas Ya Lo Tengo Terminado Pero Pues No La He Comentado No La He Comentado Porque Es Una Partida Creo Que Dura 12 Minutos Y Me Da Hueva A veces Y Ahorita Comentan Una Partida De También 10 Minutos Y Se Me Pues Ya No Hay Mucho Que Decir Ya Se Va A Acabar La Partida Me Parece Que Termino No La Verdad No Voy A Decir Cuanto Que Termino Porque Sony Vegas Luego Me Trolea Saco La Medalla De 15 Creo Que Saco En Total Dos Medallas De Una Medalla Dos Medallas De